Tenemos dos motivos para amar amor Tú tienes un pasado como yo Tus dos hemos sufrido tanto, tanto Y yo pienso que la vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Tú debes enterrar nuestro pasado Y es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critiquen? ¿Qué importa que se burlen del sol? ¿Qué importa que quieran hacernos daño? ¿Qué importa pues ahora? ¡Eso sí es amor! ¡Yo y los voy a! Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Tú dos hemos sufrido tanto, tanto Y yo pienso que la vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Tú debes enterrar nuestro pasado Y es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critiquen? ¿Qué importa que se burlen del sol? ¿Qué importa que se burlen del sol? ¿Qué importa que se burlen del sol? ¿Qué querrán hacernos daño? ¿Qué importa pues ahora? ¡Vamos dos! ¡Vamos dos! Gracias por ver el video.